A través de la mesa, señor presidente, cuando yo era agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el actual presidente del Consejo de Ministros se desempeñaba como ministro de justicia, yo solicité al señor ministro de justicia la coordinación de una reunión con el entonces presidente del Poder Judicial César San Martín para tener una reunión en la propia sede del Poder Judicial para defender los intereses de los comandos de Chavín de Huántar. ¿Esa reunión hubo? Él admite que hubo reunión con las...